El Ejército y la Guardia Nacional han desplegado 12.675 elementos de seguridad en Guerrero para combatir la ola de violencia que azota la entidad. La estrategia consta de tres frentes en coordinación con la Secretaría de Marina, los cuales tratan de disminuir los hechos violentos por la pugna entre grupos criminales locales. Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, detalló que estos tres frentes son Tecpan de Galeana, Quechultenango y Acapulco. Han realizado operaciones, se han establecido una operación en el área de Tecpan, otra en el área de Quechultenango y, por supuesto, en correlación con la Secretaría de Marina, también se ha desplegado personal en el área de Acapulco. Son tres operaciones diferentes, están atendiendo. ¿Cuál es el origen de esta violencia que se ha desatado? Pues es la confrontación entre grupos locales. En esos tres municipios, se han desplegado a 4.201 elementos del Ejército Mexicano y 8.474 efectivos de la Guardia Nacional. La defensa indicó que la medida se tomó tras la masacre de un grupo de 11 comerciantes en Chilpancingo, municipio donde hace un mes y medio fue asesinado el alcalde Alejandro Arcos Catalán. Al respecto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que los asesinatos registrados el 6 de octubre y el 6 de noviembre, aunque tienen diferentes móviles, según las investigaciones preliminares, están relacionados con el mismo grupo delincuencial. Sobre la investigación tenemos identificado el grupo que es y también les vamos a informar más adelante. Sobre el homicidio del alcalde es el mismo grupo y es la misma investigación. Están relacionados porque son el mismo grupo delincuencial. De acuerdo con la Sedena, el despliegue de elementos de seguridad en la zona ha derivado en la destrucción de 673 plantillos de marihuana y asegurado 432 kilos de marihuana y más de una tonelada de cocaína, además de la detención de 55 personas, 60 vehículos y 63 armas de fuego aseguradas. Asimismo, se han incautado 19 mil cartuchos, 203 cargadores y 3 granadas. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.